Música ¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Desde el retorno del Ecuador a la democracia, varios presidentes electos por el pueblo han impuesto sus propios modelos económicos para impulsar al Ecuador. Pero, ¿qué tan exitosos o qué tan desacertados resultaron estos para mover la economía ecuatoriana? Vamos a analizar el tema con el presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el economista Miguel Ángel González. Bienvenido economista, gracias por acompañarnos. Conocemos de lo apretado el tiempo de la agenda de ustedes y en una entrevista un poquito larga siempre es necesario dedicarle tiempo. De acuerdo. Gracias por la invitación, un gusto para mí estar acá. Encantado y un saludo para ti y para todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Igualmente gracias nuevamente por estar aquí. Antes de iniciar con nuestra conversación, revisemos una nota en torno al tema de hoy, preparado por nuestro equipo de producción en Opinión y Noticias. Adelante. Ecuador a lo largo de su historia republicana ha visto a varios rostros en el poder presidencial y con ello cambios que se han repercutido en la economía. Estas medidas le han otorgado o quitado poder al gobierno de turno, antes y después de la dictadura. Para el economista Javier Andrade, el modelo económico que lleva actualmente el país es un sistema que le quita poder al mercado. Lo que ha habido en todo este tiempo y que no dista mucho de lo que fue la época de la dictadura, siempre es una planificación justamente desde el Estado. O sea, que el Estado tenga una participación activa dentro del sistema económico. Ahora, ese grado de participación ha sido menor o mayor dependiendo de la época, dependiendo inclusive del tipo de gobierno. Sin embargo, durante la historia, un hecho que marcó el ritmo del sistema económico del mercado es la dolarización, cuyo proceso se vive en Ecuador desde el año 2000. Este cambio eliminó los riesgos de la devaluación monetaria, un mecanismo que se le otorga a la economía populista. Es decir, los dólares que hoy tenemos los ecuatorianos en el bolsillo no son del Estado, no son de ningún gobierno, ni siquiera son de los gobiernos de Estados Unidos. Son de la gente que en el día a día trabaja, se gana el dinero en relación de dependencia o en su negocio y sabe cómo disponer. La Comisión de Estudios Económicos para América Latina y el Caribe, en su último informe, reconoce a Ecuador como uno de los países de Latinoamérica que mejor ha resistido las variables económicas. Sin embargo, a criterio de este analista económico, este sistema social y solidario, cuando se excede en el gasto público, corre ciertos riesgos. Cuando un gobierno crece demasiado, centraliza demasiado las cosas, tiene que quitarle más recursos al sector privado, a consumidores y a productores. Entonces, en ese momento hay una transferencia de recursos que puede llegar a ser bastante ineficiente. Y llega un momento en que este gasto exagerado se convierte en una especie de lastre, en algo que está frenando el crecimiento. En que el vehículo, en vez de andar a una velocidad mayor, que es la economía, en vez de andar a 100 kilómetros, vaya a 50 o a 40. Actualmente, Ecuador ha perdido 7 mil millones en exportaciones, es decir, el 7% de su Producto Interno Bruto, en una economía que genera un total de 100 mil millones de dólares. A pesar de ello, índices como el de la pobreza se han reducido. Entre 2009 y 2015, el Instituto de Estadísticas y Censos informó que 1,9 millones de ecuatorianos dejaron de ser pobres. Los modelos económicos ponen en la balanza el proceso de las industrias privadas y el mercado, versus el correcto funcionamiento de las atenciones primarias que requiere cada ciudadano. Alexis Viteri, Mesa de Análisis. Definitivamente la conjunción política-economía es lo que hace el bienestar o el éxito de un gobierno. Bueno, dentro de lo que hemos vivido, y dado que usted es un estudioso de la materia económica y seguramente ha revisado también la historia económica del país, ¿cómo conceptúa usted los gobiernos o la época que viene luego del retorno a la democracia en el año 80, 79, 80, hasta los actuales momentos? ¿Hubieron momentos buenos, malos? ¿Cómo calificaría en general el desarrollo económico del país? Bueno, en general, creo que ha habido, como normalmente en las distintas economías, momentos buenos, momentos malos, momentos nefastos, como lo hemos tenido. Todos conocemos la crisis del 99, bueno, ya después de los 80 ya no hubo el boom petrolero, pero veníamos de un boom petrolero también donde hubo bonanza, donde hubo mucho gasto público, donde la gente, pues, parecido a como estamos viviendo, o vivimos en los últimos 10 años, donde había esa bonanza y la gente, pues, estaba con el boom económico. Pero también hemos tenido etapas muy duras y muy complicadas para el país, donde todos conocemos la migración que hubo, pues, todos hemos conocido los indicadores económicos también nefastos que hubieron en la época de la crisis del 99. Pero también han habido épocas buenas y yo creo que tenemos que retornar a una mentalidad de libre comercio. Y digo retornar porque no es que la hayamos tenido siempre normalmente, pero se lo ha hablado en distintos momentos. Y es lo que nosotros, como Cámara de Comercio de Guayaquil, promovemos. No es el libre comercio que es lo que realmente creemos que debería haber en una economía, en cualquier economía, y que el país lo necesita y que nunca ha habido realmente acá en el país. Porque aquí se habla de que ha habido neoliberalismo, de que ha habido, bueno, ahora socialismo, pero realmente ideas de libertad, de libre comercio, de un verdadero liberalismo donde haya igualdad de oportunidades, no lo hemos tenido en este país. Y lo que se tilda de neoliberalismo o de capitalismo en realidad no ha sido en su totalidad aquí en el Ecuador. Porque siempre se ha vivido una especie de mercantilismo donde no ha habido igualdad de oportunidades, donde han habido privilegios para ciertos empresarios o para ciertas industrias, gente que hace negocios con el gobierno, y pues ya hay ciertos beneficios para ciertos sectores y donde no hemos vivido realmente una verdadera libertad y un verdadero libre comercio, que es lo que como país creemos que necesitamos y como lo han hecho las economías desarrolladas. Donde haya real igualdad de oportunidades, donde haya un marco jurídico realmente institucional y donde haya una libertad para emprender, para generar nuevos negocios, para generar nuevas industrias, donde haya apertura comercial, y algunos factores más que vamos a ir conversando. Usted habla de que dentro de un sistema capitalista, dentro de un sistema de libre comercio, etc., haya igualdad de oportunidades. ¿A qué se refiere? Igualdad de oportunidades principalmente, no hay igualdad de resultados, porque aquí se habla mucho de igualdad, como que todos vivamos igual, o que más o menos haya una equitativa distribución de la riqueza, lo cual en cierto modo está bien, pero igualdad de oportunidades es donde cualquiera tenga la posibilidad, si se esfuerza y es responsable, pues pueda emprender, salir adelante, tener una capacidad para poner una empresa, un negocio, o simplemente ir escalando en una empresa, pero que no hayan privilegios, beneficios previos. Igualdad de oportunidades comerciales o mercantiles. Igualdad de oportunidades comerciales, mercantiles, no de resultados, que eso ya sería más o menos socialismo, sino donde haya meritocracia realmente en las personas, en la ciudadanía, que quien más se esfuerza... ¿Qué cree en la meritocracia? Yo creo en la meritocracia totalmente. Aquí en este gobierno se ha hablado de meritocracia, pero en realidad la verdadera meritocracia es cuando el que realmente se esfuerza, el que pone más, el que desarrolla más su talento, el que libera todo su potencial, el que realmente paga el precio del esfuerzo por salir adelante, puede salir adelante. Eso es lo que normalmente se vive en un entorno de libertad, donde las personas, si se capacitan, si ponen de su parte, si se esfuerzan, salen adelante, y no estamos esperando que sea el gobierno el que nos esté dando las soluciones para salir adelante, sino donde hay un entorno de libertad, donde la empresa privada, donde las personas son realmente responsables de su vida y pueden sacar adelante sus propias vidas. ¿Cómo conseguir esa igualdad de oportunidades comerciales o mercantiles dentro de gobiernos en los cuales se manejan intereses internos, intereses partidistas, intereses endógenos y intereses exógenos de las grandes empresas o de las multinacionales? ¿Cómo conseguir eso? Bueno, todo parte de que hayan políticas, y por eso usted empezaba diciendo que es muy importante, la economía y la política van de la mano y la política tiene que justamente a través de sus decisiones generar esa igualdad de oportunidades. Por ejemplo, cuando se ha hablado de educación, cuando se ha hablado de desnutrición infantil, está muy bien que haya un Estado que busca que haya educación con acceso universal para que todos puedan educarse, donde haya nutrición infantil para que los que no fueron bien nutridos o no se educaron bien, pues obviamente están en desventaja con aquellos que se han tenido esas oportunidades. Eso es una muy buena política, pero por otro lado, que no hayan privilegios ni prebendas para diferentes sectores o diferentes industrias, sino que realmente el que más trabaja, el que más talento le pone, el que más creatividad le pone, ese es el que sale adelante y ese es el que puede crecer y hacer de su vida y de su empresa lo que le crea conveniente. Entonces, el gobierno tiene que tomar políticas, pero su intervención tiene que ser muy medida y limitada, por eso nosotros cuando hablamos de libre comercio, hablamos de que el Estado tenga una moderada intervención y donde el protagonista de una economía sea el sector privado, no el gobierno, porque cuando el gobierno interviene, pues en cierto modo, en la economía, no en los papeles y justos roles del gobierno como la educación y la salud, cuando el gobierno interviene demasiado, pues termina afectando la igualdad de oportunidades. En el caso de que un gobierno comienza a tener una intervención muy fuerte, muy frontal, como ha sido el caso del gobierno actual, o la ninguna intervención a la que se propendió en el caso del gobierno de Durán, Vallega y Dajic, ¿cuál de los dos aspectos le resulta a usted más positivo? Ahora, como concepción, libre comercio, el Estado que juegue su justo rol, salud, educación, ciertos bienes de uso común para todos, como carreteras, está muy bien, marco jurídico institucional muy bien estructurado, justicia, fundamental, pero que de ahí que el Estado empiece a introducirse en la economía empieza a querer regular en exceso o quiera ser empresario también, pues definitivamente ya no es lo correcto porque en cierto modo va en contra de la libre empresa y de libre comercio. Cuando vemos un Estado restrictivo que busca restringir al comercio, que busca limitar la acción o complicar u obstaculizar la acción privada, ahí tenemos un grave problema. Gran parte de la crítica constructiva que hemos hecho como Cámara de Comercio de Guayaquil al gobierno actual o a las políticas actuales, más que nada, más que al gobierno a las políticas actuales es justamente la restricción, el irse en contra del libre comercio por diferentes argumentos, algunos podrían ser comprensibles, pero es restringir al comercio en vez de aperturar el comercio, en vez de buscar acuerdos comerciales, por ejemplo, con otros países del mundo, estamos buscando restringir las importaciones, estamos buscando aumentar los impuestos o complicarle las cosas al sector privado, nosotros creemos en un modelo económico pro-empresa, pro-inversión. Se habla de que el exceso de liberalidad acaecido entre los años 92 y 98 o 90 al 98 fueron fueron los que generaron la crisis económica del año 99 por cuanto al eliminarse los controles de regulación sobre la banca, la banca voló no solamente a donde debía volar, sino que voló hacia donde quería volar. Una cosa es deber y otra cosa es querer. Ese podría ser uno de los factores, no es el único factor porque hay otros factores externos que empujaron a la crisis del 99 pero sí, está bien, debe haber cierta regulación pero no un control excesivo que en cierto modo limite la libertad de acción de los diferentes actores económicos. Está bien, nosotros creemos en la sana regulación pero hay un punto, una línea que si uno cruza ya empiezas a asfixiar al sector privado y yo creo que en gran parte es lo que hemos vivido en estos últimos 10 años porque hemos vivido una bonanza petrolera muy grande que sirvió para generar actividad económica de hecho hay gente que dice a mí me ha ido bien estos 10 años he hecho muchos negocios y he vendido y en cierto modo cuando hay una bonanza petrolera pues definitivamente hubo actividad económica y a algunos les fue bien pero cuando se acaba la bonanza petrolera es donde vemos realmente cómo está la situación es decir donde no hay inversión donde el empresariado pues tiene cierto temor o cierta incertidumbre donde no hay confianza donde no hay estabilidad para poder invertir arriesgar el capital de uno y sacar al país adelante porque ya no puede seguir siendo y esto es muy importante ya no puede seguir siendo el Estado el motor de una economía sino que el verdadero motor es la gente el sector privado y el Estado tiene que volverse un facilitador de la gestión del sector privado y no un protagonista o alguien que intente restringir la actividad privada sino que más bien facilitarle a la gente la actividad productiva la actividad comercial que es lo que da empleo y lo que nos saca adelante como país ahí viene precisamente el análisis del modelo que lo vamos a ver en el siguiente bloque es momento de hacer la primera pausa en mes análisis política de actualidad los dejamos con un dato informativo y regresamos inmediatamente con Miguel Ángel González presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil volvemos un modelo económico es una simplificación y una abstracción de la realidad estamos de vuelta con el economista Venustiano Carrillo director de la carrera de economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil continuamos Venustiano dentro y por afirmaciones del propio presidente en un momento dado y de ciertas personalidades del régimen se dice que la gran deuda continúa con el desarrollo agrícola la revolución ciudadana o los cambios fundamentales esperados no han llegado todavía al sector agrícola usted cree que es real esta afirmación ningún país espera desarrollarse en cuatro cinco seis años nosotros hemos sembrado en un país primero se siembra el desarrollo en nuestro país hemos sembrado fíjese puertos aeropuertos dejamos las estructuras para una continuación de cualquier gobierno que venga cualquier gobierno que venga va a venir como se llama vulgarmente a la mesa puesta y hasta la mesa hecha la mesa dada tenemos puertos aeropuertos carreteras de primer nivel el sector social para hospitales colegios todo está sembrado entonces yo sí creo que las esperanzas están fundadas para que para que yo diría para que este mismo modelo del presidente Correa continúe ¿en qué tiempo usted cree que esto que usted afirma que ya se ha sembrado pueda dar resultados ya de orden económico de orden social etcétera yo esperaría los próximos cinco años o sea que el el presidente que venga él va a ver los resultados vea doctor comenzamos ya a tener 280 millones de de dólares de ingresos por venta de electricidad 100 este 100 170 más no recuerdo el valor exacto a Colombia y la diferencia pero o sea comenzamos lo que lo que gastamos lo que invertimos perdón ya comenzamos a cosechar eso que son ingresos para el Estado y en esa parte en la parte de la producción eléctrica usted no cree que dentro de ese beneficio que tengamos por la exportación de la energía que es un producto no contrabandeable claro podamos tener un mayor beneficio los ecuatorianos obteniendo tarifas más bajas obteniendo beneficios de tener unas planillas eléctricas menos graves eso ya será cuestión del presidente pero yo si creo yo si creo que el próximo gobierno va a adoptar eso y va a haber doctores de que en esta próxima campaña todos los candidatos van a hacer estas ofertas de bajar la electricidad todas esas cosas pero volviendo a la pregunta suya nosotros vemos de que en los últimos cinco años seis años sería ya ha habido un incremento de interconexión y uso de electricidad del cinco por ciento en el país o sea ya se ven los beneficios hacia adentro y los beneficios hacia afuera el negocio eléctrico es un negocio perverso hasta el día de hoy y se lo puedo describir porque alguna vez estuve en alguna empresa eléctrica ya y ahí se considera de que el arranque de algunas empresas eléctricas se va dando primero de la más eficiente y de menos costo en su generación hacia la menos eficiente y de mayor costo en generación eso se mantiene hasta el día de hoy si usted cree que ese modelo debe cambiar vea las ocho hidroeléctricas que el Ecuador es ocho nueve porque la UDA está funcionando desde el mes de marzo esa venta esa venta de 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 electricidad debe mantenerse porque eso está planificado no está cogido al apuro esa planificación de construir las ocho hidroeléctricas se planificó que se iba a hacer con todo el uso de esa infraestructura esos equipos por lo tanto si se plan todo está planificado si se planificó debemos mantenerlo nosotros el desechar los sistemas de generación de energía a base de petróleo o a base de combustibles fósiles usted cree que se ha logrado ya si anteriormente miren Guayaquil había en las barcasas que vendían la energía térmica lógicamente si me quitan a mí mis ingresos yo debo estar resentido o bravo que se yo ese negocio debería ser investigado ese negocio debería ser investigado ya entonces ahora se quitaron todos esos negocios el gobierno ahora creó estas nueve centrales hidroeléctricas entonces ahí están los beneficios la producción eléctrica en esos niveles beneficiará directamente a la industria de eso se ha hablado pero el beneficio hacia el consumidor final usted yo el compañero camarógrafo ya como se lo sentirá o sea mire la sociedad es muy dinámica cada día en nuestros hogares estamos comprando aparatos eléctricos eso hace de que los requerimientos o necesidades sean cada día cada año y en el tiempo sean superiores o sea nosotros tenemos o sea tenemos la esperanza de que hay la reserva suficiente de electricidad para cualquier requerimiento sea de los hogares sea de la industria todo está ahí está listo Venustiano nosotros tenemos la costumbre de tener preguntas de nuestros estudiantes para nuestros invitados si usted me permite le doy paso no, no, adelante ante un país en crisis y con las secuelas de un terremoto a cuestas ¿qué modelo económico funcionaría? El mismo modelo que estaba funcionando recuerda que es una catástrofe natural que no estábamos estábamos prevenidos teníamos el ECO 911 que asistió inmediatamente o sea que los resultados hubiesen sido más fatales todavía si no hubiésemos estado preparados con todos los servicios con todas las instituciones que podríamos haber tenido entonces el mismo modelo yo creo que no debíamos cambiar este modelo social y solidario que ha dado buenos resultados simplemente bueno como todo modelo tiene sus problemas y sus contras pero en el gran balance al final del año 17 nosotros vamos a darnos cuenta de que de que las ventajas han sido superiores a los errores el 911 ¿cómo respondió en esta situación del terremoto? el 911 respondió al 100% doctor entonces comenzó a movilizar a su personal comenzó a los centros de emergencia comenzaron a funcionar pero ya le digo de forma inmediata tengo entendido de que a los 3 o 4 minutos de lo que pasó el terremoto ya el ECO 911 estaba comunicando a todas las instituciones que son adscritas para la movilización de sus recursos de su equipo de su gente de su personal las consecuencias económicas no las midamos solamente en lo que se destruyó midámosla en lo que deja de producir el país y de lo que deja de producir cada persona en beneficio propio usted ¿cómo calificaría eso? y de qué manera usted ve que el gobierno esté aportando para morigerar ese golpe? el señor presidente ha dicho que más o menos son 3.300 millones de dólares las pérdidas físicas ahí yo creo que será un poquito más pero no más allá de un 3 o 4% del valor calculado las pérdidas potenciales la agricultura demorará un poquito pero fíjese Corporación Financiera Nacional ya está presente dando créditos a los microempresarios créditos al sector agrícola de Manaví de Esmeralda o sea como vuelvo y repito las instituciones a pedido del presidente o no porque son obligación ya están presentes en la asistencia industrial agrícola minera camaronera salud educación vivienda turismo están asistiendo veamos otra pregunta de nuestros estudiantes necesitamos un modelo económico que se sustente también la inversión extranjera dentro de este modelo no ha estado cerrado a la inversión extranjera si han habido inversiones lo que pasa que como política también de este gobierno es de que no solamente es venir dar un sueldo y salario y llevarse todas las utilidades tiene que dejar inversión aquí en el país entonces el presidente ha sido muy claro quiere venir a invertir en el país ok cuáles son las cuáles son las ventajas y las desventajas no tiene ninguna relación con el concepto de economía centralizada no 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 tiene ningún concepto de economía centralizada prácticamente es decir el gobierno también está a través de las empleadas que es lo que está descentralizando toda su economía sus instituciones descentralizando nosotros vemos que ya gran ministerios ya no están todos en Quito ya están la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ya está en Guayaquil o sea igual nuestra economía no tiene ningún paralelismo con el sistema de economía centralizada que han manejado otros países socialistas como Cuba o como Corea del Norte no estamos muy distantes de Cuba o de Corea del Norte nosotros tenemos otro tipo de economía social y solidaria ya le digo pero con con asignación de recursos para todos los municipios para todos ellos no estamos no estamos en ese modelo no 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 estamos lejos de ese modelo ¿cómo calificaría el modelo que vivimos ahorita? para mí exitoso lógicamente con sus errores porque dentro del campo académico dentro del campo académico muy bien fíjese que se hizo una reestructuración total del sistema económico universitario universidades creo que no recuerdo bien 14 18 universidades tuvieron que partir al hasta luego ¿por qué? porque no reunía todas las condiciones quedaron las universidades de excelencia quedaron las universidades que tenían que haberse quedado entre ellas orgullosos de ser y pertenecer a la familia de la universidad católica de Santiago de Guayaquil ya somos dos en ese plano continuamos con otras con otras preguntas ¿cuál ha sido el modelo económico que mejor ha funcionado en el país? ahí se la ponen bonito para que mire yo he trabajado con este gobierno y en este gobierno como vuelvo y repito para mí ha funcionado muy bien porque si nosotros comenzamos a ver los modelos históricos nunca ha habido una prosperidad bárbara para la población siempre ha habido pobreza siempre ha habido miseria y esos rezagos son los que un millón trescientos mil personas han salido de la pobreza en este gobierno ¿por qué dice que han salido de la pobreza? ¿cuáles son los indicadores? el indicador por ejemplo antes esa gente vivía con menos de un dólar ahora esa gente ya vive con un dólar ya almuerza ya merienda por lo menos aunque no como nosotros podríamos ser una comida digestiva una comida multivitamizada pero no esa gente ya comía anteriormente había la miseria entonces esa gente dejó de ser miserable y pasó de una u otra manera a un mundo mejor a una vida mejor ese cambio medido a partir de los ingresos ¿tiene relación directa con el bono de desarrollo que se otorga? claro está relacionado con el bono de desarrollo mire el bono de desarrollo adicional comenzó a dar créditos entre seiscientos y ochocientos dólares a esa gente todos los ecuatorianos vivieron subsidiados a veces a mí me da un poquito de asombra cuando dice hay mucha gente que no está de acuerdo con el bono de desarrollo humano pero cuando yo le pregunto ¿tienes vehículo? sí entonces le digo tú te viste subsidiado todos si aquí la sala tienen vehículo nos damos cuenta que estamos subsidiados al adquirir la gasolina entonces el país que la pagamos en los impuestos de importación del carro todos pagamos los impuestos lamentablemente se nos ha acabado el tiempo venustiano te agradecemos por haber estado con nosotros habernos dado parte de tu tiempo que yo sé como director de carrera es muy apretado doctor gracias también dispuesto siempre a conversar con usted siempre será un motivo y por este amor a la universidad católica dispuesto y a la orden sus deseos son órdenes para los estudiantes especialmente gracias venustiano gracias a ti por haber estado con nosotros el tiempo se nos ha terminado les agradecemos también a ustedes amigos televidentes por acompañarnos semana a semana por mi parte no se olviden que nos encontramos en una próxima emisión de su programa mesa análisis política y actualidad los dejo no sin antes entregarles un mensaje porque busquen la paz de cualquier forma a su alcance busquenla y a través de esa paz encontrada lleguen a la felicidad hasta pronto que nos ha llegado Gracias por ver el video.